En el más reciente informe sobre el avance de la jornada de vacunación en los diferentes grupos etarios, las autoridades detallaron que hasta este viernes se ha logrado vacunar al 50.31% de la población. La vacunación en primer lugar, tenemos en las últimas 24 horas una administración de 133.226 dosis, 80.380 primeras y 52.846 segundas. Del 25 a la fecha, 25 de octubre, hemos logrado ya vacunar y esto es un avance, una victoria del pueblo creyente, devoto, potente de nuestra Nicaragua, 50.31% de nuestra población total vacunados, protegidos. También 60%, 60.59% en embarazadas y 28.41% en niños y niñas de 2 a 11 años. De 12 a 17, 34.47, 40.37 de 18 a 29, mayores de 30 años de 60, a ver, cobertura de 67.42. En total, hemos aplicado en esta semana también segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik V, 317.066. Además, confirmaron que llegarán al país cerca de un millón de vacunas cubanas y en las próximas semanas podrían ingresar más vacunas, donadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Han venido vacunas también de la Federación de Rusia, la Sputnik V, la Sputnik Light de Cuba, la Soberana, la Abdala. Hoy está viniendo un nuevo embarque de vacunas, gracias a Dios, para seguir, para continuar. Y bueno, los países que desde el mecanismo COVAX han contribuido o han asistido al llamado, han escuchado el llamado de la OPS-OMS y nos han enviado vacunas. Estamos hablando de España, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando también de un embarque que viene la próxima semana, en los próximos días también son casi 400.000 dosis a través del mecanismo COVAX, vamos a estar confirmando y al anunciar que tenemos ya más del 50% de nuestra población total vacunada, agradecemos, hay que ser agradecidos, eso lo hemos aprendido desde chiquito. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.